Bueno, perfecto. Muchas gracias Alberto. Agradecemos a los asistentes que estén en este momento y vamos a poner la presentación en punta. ¿Ahí están viendo bien? Sí. ¿Se ve y se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. La idea es compartir un poco el título de la charla y yo lo voy a hacer bastante rápido y ágil para que nos quede tiempo para hacer preguntas. La presentación es un poco larga y seguramente si algunos quieren tomar nota de los datos, hay un montón de datos, después van a tener acceso a la presentación y lo van a poder ver en detalle, así que no se preocupen. Pero un poco en lo que dijo Alberto, y en el video está resumido el tema, donde nosotros trabajamos con información y la información creemos que es útil para varias cosas, para tomar decisiones, para comunicar. Y entonces vamos a ver un poco el concepto este, indicadores, indicadores, tendencias y algunos mecanismos para tratar de encontrar oportunidades. Y también en la presentación de Alberto, en algunas de las próximas charlas, vimos que hay alguna de las pistas de las oportunidades. Bueno, arrancamos de para qué sirve la información, qué pasó con Argentina hasta acá, cuáles son los indicadores de consumo. Hicimos un zoom y un pequeño adelanto del tema del Tucumán y perspectivas y oportunidades. En general, la información la vemos como algo que puede ser interesante, pero peligroso. Y a lo mejor lo que decimos es que no sirve para nada si no la sabemos utilizar. El punto es, si la usamos, pasa de ser interesante a útil y ahí tiene algún valor. Entonces, el punto es, muchas veces buscamos información en Google y cuando hacemos una búsqueda podemos encontrar más de 4 millones de documentos, pero el punto es que no sabemos cuál de esos es útil. Entonces, hay algunos conceptos que muchas veces sabemos algo que sabemos, que es pequeño, hay algunas cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay un montón de cosas que no sabemos ni que no las sabemos. Por lo tanto, siempre decimos que no importa la cantidad o calidad de la información, siempre trabajamos con información incompleta. Por lo tanto, lo importante es tratar de pasar de los datos a la información, al conocimiento, pero fundamentalmente a la acción. Si la información no nos sirve para accionar algo, para implementar, yo diría que la tiren porque es inútil. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente tres cosas. Planificar, las grandes empresas planifican o controlan, las pymes muchas veces hacen prospección, que es buscar clientes, y les voy a mostrar una forma eficiente de encontrar clientes a través del acuerdo que hicimos con la Fundación del Tucumán. Y también sirve para comunicar. Las cámaras empresariales utilizan la información como una herramienta de comunicación. Vamos a entrar en Argentina. Para muchos, la sensación que da Argentina, para muchos emprendedores, es esta, ¿no? O si no, podría ser esta. Es un país que no es precisamente estable, sino que tiene profundas caídas y algunas subidas también vertiginosas. Pero, como digo siempre, aún en estos contextos negativos, en el contexto del COVID, en el contexto de un país donde todos los indicadores generales dan negativos, siempre hay amenazas y oportunidades. Y planteo el tema de que muchas veces los promedios esconden diferencias, ¿no? Nosotros este año seguramente vamos a tener indicadores generales de PBI. Y algunos economistas dicen que serán menos 10, menos 12, menos 14. Pero seguramente va a haber gente a la que le va bien. No sé en Tucumán, pero acá donde vivo yo, y es un edificio, todos los miembros del consorcio, que podría ser la Argentina, cada vez que bajamos a la reunión, todos nos quejamos. Pero no sé por qué, cada tanto siempre veo que alguno cambia el auto. Entonces digo, ¿cómo puede ser que a todo el mundo le va mal, pero siempre aparece alguien que no le va tan mal? Entonces el punto es encontrar a quién le va bien. Entonces acá puse dos imágenes para ver las fuentes de información, que hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Tanto los medios, donde ahí está la foto del chino. Supongo que alguno en la sala se acuerda del chino ese... Alberto, ¿vos te acordás del chino? El chino ese fue una persona que en el 2000-2001 lo saqueaban en frente de Fuerte Apache, esa imagen recorrió el mundo, porque en los diarios, más allá de temas de ideología, siempre aparecen las malas noticias. Nosotros como seres humanos necesitamos ver lo que le va mal a los demás, por lo tanto en los diarios y todos los medios, en general aparecen las malas. En cambio, en las redes sociales, cuando escribimos de nosotros, aparecen las buenas. Siempre nos va bien, comemos asado, nos vamos de vacaciones. Y algunas las buenas a nivel de trabajo tampoco las cuentan. Ahí está la foto de una fábrica que estaba a una cuadra del chino, fue uno de mis mejores clientes, y no salió en los diarios. Entonces siempre hay gente que le va bien. Entonces, la fuente de información puede ser el análisis de la oferta, la de los canales o la de los consumidores. Y estamos en la era del dataísmo, o sea, la devoción por los datos. ¿Por qué? Porque los datos, algo que hay que saber, están disponibles. Ya no está más en discusión, los datos están disponibles. Lo que hay que encontrar es la herramienta adecuada. ¿Cuántas empresas hay en Argentina? ¿Cuántas empresas creen que hay en este país? Bueno, lo dijeron en el video. No sé si se acuerdan. Pero este es el número. La cantidad total son 814.906. Y están disponibles. Solo que tenemos que ver cómo acceder. Y uno puede, después lo vamos a ver dentro del segmentador, ordenarlas por tamaño. Esta es la estructura de Argentina. Les hice un pequeño resumen de la plataforma. Donde pueden ver qué cantidad de compañías tienen. La administración pública, la cantidad de empleados. La cantidad de empleados públicos son 3.734.190 a nivel total país. La industria manufacturera son 1.249.000. Hay 68.971 quits. El salario promedio del año pasado era ese. Y así tienen la estructura total del país. Y esto se puede abrir. Y de hecho en la plataforma, que van a tener acceso a través de la Fundación de Capital de Tucumán, van a poder acceder a estos segmentadores. Otra cosa que hay que entender en los sectores es cuál es la relación de participación de mercado y rentabilidad. Algo que analizamos en los sectores. Muchas veces las pequeñas empresas son muy rentables y las grandes empresas también. Pero las medianas compañías en general tienen un problema de financiar su crecimiento. Y siempre pongo el ejemplo de tener una verdulería, una carnicería o una farmacia. Cuando uno tiene una carnicería, posiblemente el dueño está en la caja, generalmente le va bien, pero tiene una. Y entonces factura poco, pero en términos de su inversión es altamente rentable. Supongamos que la pareja, hombre-mujer ahora, como le guste al carnicero, le dice, ¿y si ponemos otra carnicería? Y si pone otra carnicería, lo más probable es que facture más, pero gane en proporción menos. Y así empieza el conflicto de transitar el crecimiento hasta que tiene una cadena de, no sé, 100 carnicerías por todo el país, etc. O en el caso de las farmacias puede ser Pharmacity y obviamente la curva pega la vuelta. Entonces hay que ver si muchas veces en las distintas actividades crecer tiene sentido en función de que podemos ser más rentables o no. A la larga sí, pero hay que ver si en el corto plazo se da de esa forma. ¿Cuál es la población de Argentina? Más o menos somos casi 46 millones de personas. La población económicamente activa somos cerca de 20 millones de personas. Hay bases de datos de personas en relación de dependencia, que son más o menos 6 millones y medio. Hay monotributistas por un millón y medio, autónomos por 500 mil aproximadamente. Lo que no hay bases de datos de la gente que está informal, o para decirlo mejor, en negro. Y algo que creció en los últimos tiempos es el empleo en negro, que hay más o menos 7 millones de personas. Bueno, este es el total de la plataforma. Y ahora vamos a empezar a transitar el tema de los indicadores. ¿Cómo entramos en la pandemia? Muchos de los indicadores que teníamos en Argentina hasta antes de la pandemia ya eran negativos. El consumo venía mal. Las ventas en algunos segmentos también no venían muy bien. Y esta es la evolución del consumo total en Argentina. La verdad, veníamos medio para abajo ya en los últimos tiempos. Ahí está mal, es elecciones de 2019, el último. Pero no entramos positivo en el COVID. Y estas son las ventas minoristas en todos los tipos de comercio. Fíjense que tuvimos años negativos. En general los años impares son positivos. Lamentablemente el año pasado no fue positivo, fue negativo. Por eso el gobierno también, dentro de los otros problemas, también fue uno de los elementos que los hizo perder las elecciones. Y los últimos cuatro meses ven las abruptas caídas de las ventas producto de la pandemia, donde llegamos a caídas de más del 50% del volumen en promedio en los comercios a nivel nacional. Y acá tienen la apertura de los datos por tipo de comercio. No se preocupen verlos cada uno, pero digamos, llegamos al último mes donde las ventas tienen caídas muy fuertes. En promedio es un menos 34% cuando llegamos a un piso en abril de menos 57%. Obviamente hay diferencias en los que son los rubros de alimentos. Y los rubros más castigados fueron los rubros de bienes durables, como obviamente el tema de muebles, neumáticos, textiles, materiales. Así que eso es un poco como vino el tema del consumo. En cambio, también encontramos, como les dije al principio, ganadores. El tema de las ventas online, que venían con tasas de crecimiento de un 10, 13, 15%. Este año tenemos un escenario de aumento de las ventas online de por lo menos un 40% y algunos dicen que va a llegar al 100, 120% de aumento. Estamos llegando a valores cerca del 6% total de las ventas del país van a ser online. En el caso de los automotrices, por supuesto, tuvimos caídas muy fuertes, ahora se están recuperando. El índice de la construcción también hizo pie en el mes de abril y se está recuperando. Pero obviamente todos los que son ventas de locales a la calle tuvieron caídas muy fuertes. Y esta es la caída de la actividad industrial, donde llegamos a valores promedios que van del 37%, pero hay servicios, bueno, la construcción cayó el 80%, la hotelería prácticamente el 90%. O sea, esto es un poco cómo vino la actividad en los meses más negativos. En el caso del comercio exterior, también de alguna forma se vio afectado, pero tenemos saldos positivos debido a, obviamente, todo el proceso de evaluatorio. Y Argentina está en un saldo comercial continuo positivo que llegó en el último mes, donde hay datos, en cerca de 1.800 millones de dólares positivos, fundamentalmente por la caída de las importaciones. Bueno, el tema del empleo, otro tema muy importante. Venimos con caída del empleo formal del 3%, con aumento del desempleo, que ya superó el 10%, y después lo tenemos abierto por sector. Si después lo quieren analizar por sector, ahí veo que Alberto cada tanto se acerca a la pantalla, porque obviamente los números son chicos, pero después vas a tenerlo para analizarlo por sector. Nosotros en el último año perdimos 360.000 puestos de trabajo. El sector privado perdió 314.000, el sector privado formal 319.000, los autónomos cayeron 79.000, pero el sector público aumentó 30.000 puestos de trabajo. Cuando hablo de sector público, está todo, el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, está todo incluido. Pero pueden ver las caídas muy fuertes en el sector privado, están concentradas. En la industria manufacturera, menos 45.000 puestos de trabajo. La construcción perdió 130.000 puestos de trabajo. Y el comercio, 35.000. Creo que el tema del empleo es una de las cosas que más debería analizar. Más allá de todas las regulaciones que se ponen para tratar de protegerlo, cómo hacer realmente para que los números se den vuelta, porque con todas las regulaciones que logramos, hoy en Argentina el mayor sector empleador es el empleo informal. Traje algunos números del e-commerce para verlo más en detalle, porque este sí es uno de los segmentos que viene creciendo. Y acá tienen la participación del e-commerce a nivel total de Argentina, donde vamos a llegar, como les había anticipado, a valores cercanos al 4%, con una brecha con el mundo que se está achicando. Mientras que las ventas offline habían caído significativamente. Acá están las proyecciones. Acá están los cuales son los segmentos que más se vendieron en Mercado Libre. Obviamente en la plataforma principal de ventas online en el país, con más de 90.000 transacciones diarias. Entonces los principales segmentos son productos de limpieza, productos de cocina, fitness, salud, videojuegos, un segmento muy interesante, electrónica, carnes y mariscos. Ahí está creciendo mucho la venta de carnes online. Es impresionante. Sectores financieros, cuidado del cuerpo. Y también, digamos, lo que se empezó a ver son ventas de compañías que antes tradicionalmente vendían a través de canales de retail, de consumo masivo, como Unilever, que empezó a sacar kits para vender directamente al consumidor. Felford empezó a sacar también paquetes para que los hogares puedan consumir y comprarlo directamente a las fábricas. Y así ha revolucionado el mercado. En el punto de vista del retail, acá pueden ver quiénes son los grandes ganadores de las ventas online. Los principales plataformas de supermercados de ventas online son Carrefour con el 36%, seguido por Walmart con el 27%. También les traje algunos indicadores de todo el tema de los delivery. En Buenos Aires y algunas otras ciudades del país se dispararon muy fuertemente las entregas por cuatro plataformas que están lideradas por pedido, ya que les lleva tres veces el volumen a las otras plataformas como Globo y otras dos más. Así que bueno, este es uno de los mecanismos que también se dispararon. Las ventas online en productos de electrónica, donde el principal retailer es Fravega, de vuelta, prácticamente con tres o cuatro veces el volumen de sus seguidores como Compumunto, Ribeiro y otros. Acá tienen la participación del e-commerce sobre el resto de los canales online. El e-commerce es el 84% y dentro de eso el 90% es la plataforma LIDER, que es el Mercado Libre, es una plataforma de origen argentino, pero bueno, ya está en la mayor parte de los países de la región. Después lo que podemos ver son los distintos medios de pago utilizados, prácticamente el 80% de las transacciones se realizan mediante tarjeta de crédito, empiezan a aparecer las billeteras electrónicas y obviamente el tema de la transferencia bancaria o la tarjeta de débito son segmentos que están en crecimiento. Bueno, ahora yendo a Tucumán, porque les di un panorama un poco de lo que pasaba en Argentina y me parece que es momento de ir a Tucumán. Digo, ¿dónde están las amenazas o las oportunidades? Para mí básicamente el punto está en equivocarse en la dirección o no hacer nada. O sea, para mí una amenaza o algo negativo sería no hacer nada y el otro es ir para el lado incorrecto. Y digo, ¿dónde están las oportunidades? Por un lado podrás estar en Tucumán, pero fundamentalmente para mí están fuera de Tucumán. Es como, ¿dónde están las oportunidades de Argentina? Yo creo que están fuera de Argentina. Si bien nosotros todavía no desarrollamos mucho el tema del comercio exterior, me parece que las grandes oportunidades, por varios motivos, podemos justificarlo por el tema de tipo de cambio, podemos justificarlo por varias cosas, pero el gran mercado está fuera de nuestra zona. Entonces, les traje este pequeño resumen de un ejercicio de pensamiento lateral. No sé si Alberto lo conoces. ¿Lo conoces? Bueno, pero es importante repasarlo y se lo dejamos acá la solución. Para a veces encontrar oportunidades hay que salirse del cuadrado. Entonces, un poco lo que queremos plantear son tres variables que entendemos que son virtuosas para encontrar oportunidades. La primera es la incorporación de tecnología. Aunque sea medio obvio, y creo que hablar del caso de Uber ya agotó, pero yo a veces digo que no ponerle reconocimiento facial a un peluquero para que corte el pelo, dentro de poco no va a cortar el pelo. Entonces, me parece que todos los que estén haciendo algún tipo de actividad sí o sí necesitan incorporar tecnología. Nosotros que somos consultores, desde hace un tiempo tomamos la decisión de llevar todo a una plataforma web viva porque creemos que aquellos que trabajen con un PowerPoint en consultoría dentro de poco van a dejar de trabajar. Entonces, me parece que la incorporación de herramientas web es absolutamente trascendente en cualquier actividad. El otro elemento, me parece que es también muy importante y no es tecnológico, que es el concepto asociativo. Yo creo que el empleo formal en relación de dependencia en el mundo está en decadencia y lo que crecen son los formatos asociativos. Desde el concepto de franquicia, que creo que es absolutamente virtuoso, a algunos formatos de licencias o similares que nos permiten asociarnos y trabajar con aquellos modelos exitosos pero más flexibles. Entonces, siempre recomiendo que cada uno evalúe la posibilidad de integrarse asociativamente y podría ser en una franquicia, desarrollar una franquicia o entomar una franquicia. Nosotros trabajamos mucho con la asociación de marcas y franquicias, hicimos un relevamiento donde de las 1.200 franquicias que existen en Argentina, más del 22%, o sea, más de una de cada cinco, está haciendo algún tipo de trabajo en el exterior. O sea, se exporta franquicias. Me parece que es un formato virtuoso y creo que los límites de las oportunidades tienen que ver con la tercera variable que es la regionalización o globalización. Entonces, me parece que no hay que quedarse simplemente en Tucumán porque, por ejemplo, el potencial de una de las producciones más importantes que creo que tiene Tucumán es el limón y el mercado más importante del limón no está en Tucumán. Está fuera de Tucumán. Y así le pasa a la gran mayoría. Por lo tanto, salir de la zona donde uno está creo que va a ser absolutamente necesario para sobrevivir tanto de la provincia como del país y al menos pensar en la región. Y acá les traje una comparación pensando en las empresas de Argentina y de Tucumán. En Tucumán hay 15.711 quits. De la misma forma que hicimos el análisis para el total país donde les dije que había 814.906 lo hice para Tucumán. Y pueden ver que en términos generales excepto en algún segmento donde tiene una participación la administración pública parece que tiene una proporción sobre la administración pública nacional más o menos importante porque tiene el 5% cuando el promedio de las actividades está entre el 1% y el 2%. Pero ahí pueden ver qué participación relativa tienen en cada uno de los grandes sectores de actividad económica. Por lo tanto aquellos que obviamente están en alguna cadena de valor podrán ver o buscar cuáles son las empresas que están asociadas en esa cadena de valor para encontrar oportunidades en Tucumán quizás haya algunas personas a las que no le están vendiendo sin ninguna duda digamos fuera de Tucumán tienen están buscando no sé el mercado de la construcción y le venden cosas a constructoras en Tucumán tienen 1.030 constructoras pero en el país tienen 50.848 y ahí creo que tienen más oportunidades y estamos armando la base de datos de empresas de Latinoamérica con 45 millones de registros para ver si podemos ayudar a las empresas argentinas a tratar de salir del país. Esto es lo mismo con respecto a las personas y acá están las personas de Tucumán en las cuales se pueden hacer las orientaciones. Bueno este es el cierre de la presentación y ahí están mis datos que después se los puede compartir Alberto yo me permito una cosita más y después lo dejamos abierto a las preguntas si Alberto le parece correcto voy a mostrarles el acceso a la plataforma desde el link que estamos armando para la fundación del Tucumán que es este a partir del cual van a tener acceso a la información que les mostré pero de manera viva no van a tener una presentación sino que van a poder acceder como estoy accediendo yo con mi usuario con el acceso que les dé la fundación del Tucumán y acá van a poder ir a los datasets y van a poder ir o a las empresas líderes donde podemos ver cuáles son las empresas con más de empresas o entidades públicas y podemos filtrar cuáles son las empresas que tiene Tucumán con más de 200 empleados entidades públicas que las tienen aquí están algunas entidades públicas y después seguramente estos nombres los conocen ¿sí o no? supongo que sí estas son bueno el banco de Tucumán etcétera acá tienen la cantidad de empleados que tiene cada uno y de cada una van a poder ir a la ficha de la compañía y podrán ver no sé ¿a cuál entramos? ¿tenés alguna preferencia Alberto? a ver no podés entrar a ver podés entrar a la sevillanita por ejemplo que tenés ahí que es socio de la fundación 3689 la sevillanita a ver para que me la pase ahí está 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 abajo la tercera desde abajo acá está sí bueno ahí entramos y de cada una bueno en este caso no creo que esté el balance pero sí podemos ver el tema de los aportes patronales están al día podemos saber si las deudas bancarias este es el monto de la deuda ahí está el día no tiene cheques rechazados podemos ver con qué RT trabaja y desde cuándo bueno esa es la marca registrada pero podemos de todas estas compañías encontrar o el balance en este caso no está registrado en la IGJ y no está disponible pero las deudas con los bancos y la RT y los aportes en el ANSES están y lo mismo pueden buscarlas fuera de Tucumán acá están el otro la otra base de datos acá están todas las empresas del país como les mostré antes 814.000 y si quieren podrán encontrar la apertura por actividad económica y podemos buscar manufactureras y podemos buscarlas en Tucumán estas son productoras de frutas podemos buscarlas en Tucumán o fuera de Tucumán y lo mismo el tema de personas van a poder hacer los filtros 46 millones de personas podemos buscar cuántas hay en Tucumán o fuera de Tucumán esto nos va a permitir dimensionar tenemos 1.572.237 personas podemos filtrarla por edad buscar personas de 20 a el segmento de edad que querramos y ahí tiene 744.000 los podemos segmentar por sexo por actividad o por niveles de ingreso entonces y después hay otras otras fuentes más de información indicadores y no los quiero aburrir con esto pero digamos todo lo que les mostré de manera estática y pueden tener la presentación también lo podrán acceder de manera viva a través de un link que les va a facilitar la fundación de Tucumán bueno no sé si más o menos sirvió si quedó algo si fue útil espero que alguna idea haya quedado y bueno quedo a disposición de ustedes si es que puedo colaborar en alguna cosa si quieren hacer preguntas pueden hacerlas por micrófono si no las escriben y yo las leo quizás los confundí a todos y se quedaron que es otra posibilidad pero bueno yo especialista en confundir yo creo que el tema de lo que has planteado de que hoy día podemos estar abrumados por la cantidad de datos que están disponibles si es que por eso se vuelve crucial saberlos aprovechar digamos o sea cómo lo pueden acceder exactamente o sea los datos hoy abundan más que el oxígeno entonces el problema es que muchas veces necesitamos en algunos casos encontrar algunos datos muy específicos para hacer algo muy específico y entonces es bueno saber de qué manera encontrar aquello que estamos buscando porque bueno digamos en ese momento Google no termina de ser una herramienta eficiente si es una buena herramienta de publicidad pero para encontrar en los cuatro millones de documentos digamos generalmente no terminamos de pasar la primera o segunda página entonces y a veces no tenemos tanto tiempo así que bueno traté de explicar ¿Cuáles son las restricciones que existen a partir del tema de la avias data y todo esto para acceder a información tanto de la gente como de las empresas? o sea bueno a ver la gente hay mucha gente hay sí una ley de avias data acá y en el mundo y los temas de datos personales se tratan de proteger y por ejemplo en el caso de los datos bancarios lo que no hay son datos yo no sé exactamente la terminología bancaria de los que son los depósitos de cada una de las personas ¿no? entonces nadie sabe cuál es el monto de plazo fijo o inversión que puede tener una persona pero hay ciertos datos que son públicos y que el gobierno en general los gobiernos tratan de facilitarlos porque hacen a la confianza pública entonces sí se saben las deudas y la situación de las deudas porque en definitiva hace para que el resto de las personas sepan si esa compañía ese quit es confiable o no en términos de crédito entonces el banco central sí publica los datos de cada quit cuál es el endeudamiento y en qué situación está no se pueden dar datos personales de salud no se pueden dar datos de número telefónico o e-mails por eso en los datos de contacto no se comparten ni e-mail ni números de celulares hay zonas grises donde algunos dicen bueno pero si el teléfono o el mail es corporativo en realidad no es personal pero bueno para evitar esas zonas grises evitamos dar ese tipo de información después hay otras fuentes que en general muchas personas no las conocen por ejemplo los estados contables los balances de la compañía son públicos y algunos dicen sí, sí los que cotizan en bolsa no no solamente los que cotizan en bolsa la inspección general de justicia que es un organismo federal es la receptora de los estados contables de las compañías y tienen la obligación de poder brindarle una copia a todos aquellos que quieran tener acceso a ese tipo de información entonces hay información bueno obviamente Estados Unidos es un país mucho más abierto en información y uno puede tener información prácticamente de todo o sea uno puede saber el valor al que está publicado un departamento y a qué valor se vendió y eso en Argentina no existe es un gran tema el de la información en general los países latinoamericanos tienen características similares obviamente hay zonas grises hay zonas no legisladas el tema de comercio exterior es un tema muy particular la información de exportación hay secreto estadístico y entonces no hay datos por exportador pero si hay datos por importación sobre todo para evitar el tema de dumping entonces la información por supuesto digamos lo que sí les puedo decir como sabemos todos que la información está disponible hay que hacer lo que tenemos que saber es cómo encontrarla para que podemos acceder de la forma más eficiente posible también hay que entender que la información que es la útil la que necesitamos y muchas veces como todo algún costo tiene puede ser que tenga que el costo sea un peso pero no va a ser gratuito porque el concepto la realidad es que el concepto de la gratuidad no existe o sea Google nos permite utilizar el Gmail gratuito y el buscador gratuito la realidad es que le estamos pagando con nuestros datos entonces el tema es cuál es la moneda de cambio y el otro gran reflexión de una filósofa que se llama Rari y a mí me gusta mucho es la comida de calidad es cara ¿no? un auto de calidad es caro si la información te la dan gratis ¿qué clase de información crees que está teniendo? es así digamos si es gratis algún sí pero hay instituciones que no están totalmente informatizadas por lo que no hay información digital sí obviamente la digitalización es bastante pobre en muchas instituciones públicas y obviamente en las empresas a ver las empresas tienen la información interna en algún tipo de sistema seguro la tienen lo que hoy falta estamos en el 1% es en la integración de los datos de mercado con los datos internos las empresas tienen los datos de sus ventas y dicen crecimos un 15% quizás la fundación del Tucumán creció en alumnos no sé digo voy a decir un número 30% la pregunta es comparado con el resto ¿cómo está? pues si el resto creció el 50% 30% no está bien entonces para mí como los valores son relativos y el punto es cómo me comparo con los otros no cómo me comparo simplemente con cómo me fue contra el año pasado nosotros estamos creciendo no sé a veces al 1 al 2 al 3% el tema es que el mundo está creciendo al 3 al 5% entonces nos estamos quedando atrás bueno entonces toda esa información para accederla es lo que ustedes ofrecen a través de los informes sectoriales o es a través o uno puede ir armándolo a partir de entrar a la información de claves uno puede entrar a informes sectoriales porque hay informes que tienen ya elaborado esto es como hacer una torta digamos vos podés comprar el huevo la harina y la leche o lo podés tener hecho hay comprar la torta hecha digamos si uno quiere un informe hay informes que están hechos uno puede juntarse las partes y hacerse la torta que uno quiera de hecho hoy estamos poniendo en marcha la tercera versión del monitor con dashboards que pueden incorporar no solamente los datos nuestros sino otras fuentes de datos y vos te podés hacer un dashboard donde puedas integrar distintas fuentes de información alguna fuente del ministerio de producción etcétera y otras de datos propios o internos entonces nosotros tenemos analistas que hacen las tortas o los informes y están ya elaborados pero también los suscriptores pueden hacerse su propio menú con el gusto que cada uno le quiera poner si porque esto que decías es fundamental el tema es cómo estoy tiene que ver mucho cómo está también el contexto digamos en todos los aspectos de una cuestión tan básica como que para armar un foda de cualquier organización no tiene que tener claramente definido quiénes son los competidores para poder porque mi fortaleza o mi debilidad son respecto de otros digamos así que en ese sentido los datos son fundamentales para poder entender dónde estamos parados exactamente yo sabés que de mi experiencia he visto mucho este tema de que las organizaciones como dicen se están mirando el ombligo digamos o sea siempre hay una relación me estoy mirando adentro y me planteo objetivos para adentro que y se pierde esa referencia externa bueno yo creo que ese es un punto muy importante a trabajar por eso digo en las cámaras en Argentina hay cerca de 800 cámaras empresariales para mí hay una que trabaja mejor que el resto y no es porque a veces yo no sé si es porque son grandes trabajan bien o trabajan porque trabajan bien son grandes ¿no? digamos y es la ADEFA ADEFA es la cámara de fabricantes de autos entonces siempre hago esta pregunta ¿cuánto creen que pesa el sector automotriz en Argentina? alguno arriesga un número entre cero si es cero no pesa nada y si todo lo único que produjéramos fuera automotriz sería 100 ¿cuánto creen que pesa el sector automotriz en Argentina? yo creo que menos de 10 pero no sé menos de 5 incluso menos de 6 no sé 2% dice Roberto bueno fuiste demasiado generoso ahí tenés cuatro industrias automotriz pesa 0.5 0.5 0.5 y no la fábrica de autos todo el complejo automotriz o sea todos los autopartistas más las fábricas de autos pesan 0.5 del PBI son 1.763 quits que emplean a 73.000 personas ahora ADEFA con su política de comunicación como toda la semana sale un comunicado de la fabricación la primera semana pueden hablar de fabricación la segunda importación la tercera de exportación y siempre hay una semana en el mes que hablan de conflicto sindical Fiat en Córdoba va a parar a 50 operarios porque no sé cualquier cosa como obviamente los periodistas necesitan llenar el diario para poner los avisos esas noticias salen siempre por lo tanto no voy a decir uno tiene quemada la cabeza con la industria automotriz en cambio te puedo decir que las franquicias emplean a 300.000 personas pero no tienen datos yo estoy luchando para generar un indicador de franquicias y que podamos sacar datos todos los meses entonces lamentablemente la cría de ganado emplea 80.000 personas que es más que lo que emplean todas las automotrices juntas pero como no hay números y los números no se a ver por qué el tema del COVID es tan importante porque todas las mañanas no dicen un número de muertos como todas las mañanas no dicen un número de desastre de muertos entonces todo está pendiente de eso todos los días sale un número de la cantidad de muertos entonces si todos los días publicaran los números de muertos en accidentes de tránsito cerrarían las carreteras y cerrarían las automotrices o sea el tema del número es una cosa fundamental y Harari dice que la realidad no importa lo que importa es la ficción a veces la ficción se construye con números si yo digo que el 87,9% de los osos polares hacen pis levantando el pie derecho posiblemente alguien me crea porque tiene un número lo cual es una reverenda pavada quiero decir que acabo y si te lo digo toda la semana bueno qué sé yo perdón por la digresión eso es tan importante fíjate que me hizo me lo asocié con un tema con un concepto que es básico de los sistemas de gestión dicen el sistema de gestión que toda persona dentro de la organización tiene que tener un número asociado digamos o sea cuál es el resultado que se espera que consiga cada uno porque esa es la manera en la cual se puede optimizar el proceso de gestión o sea que si eso está va hasta incluso hasta ese nivel hasta el nivel de personas con más razón a nivel de empresa y como decimos a nivel de sector realmente esa comparación que has hecho de la uno visualiza como que fuera muy importante pero en realidad cuando vos empezás a marcar los números pero es una construcción por eso es una construcción que se termina reafirmando con números que permiten hablar todo el tiempo porque si yo no tengo los números que es algo a decirte todos los días o sea necesito decirte las ventas de esto subieron 1,4% cayeron 2,75 la verdad que en el fondo no cambia nada o sea el problema que tenemos es que hoy la comunicación el gossip o sea el chisme por el cual los medios están llenos de información inútil del cual consumimos te tapan la visual entonces después vos necesitas hacer algo y necesitas datos precisos y estás saturado de un montón de basura pero bueno es así hay que despejarlo no sé si quieren hacer alguna otra pregunta si no les agradezco la participación y a Nelson por este tiempo y si les sirvió esto queda grabado y vamos a subir la presentación también a la página de la fundación para que puedan tener acceso a la información detallada perfecto sí sí obviamente estamos a disposición a través de la fundación en poder colaborar a partir de este acuerdo que podamos poder darle a los socios de la fundación mayor profundización en aquellas cosas en las que necesiten trabajar así que bueno Alberto muchísimas gracias por esta posibilidad muchísimas gracias a los asistentes y estamos a un botón de zoom para cuando haga falta volver a perfecto muy amable Nelson muchas gracias a todos nos vemos que nos vemos no hay problema no hay problema Gracias.